por las cuales pues muchas personas lo ignoran. Cuando una persona, un joven, se junta varios componentes de personas para hacer una pandilla o ganga, como le dicen, muchas veces es por temor, muchas veces tiene un temor el de estar solo, el sentirse entre varias personas acompañándolo en lo que él vaya a hacer, en lo que esos componentes de personas lleven ese mismo ideal con él, pues se siente seguro. Por eso es que mientras más personas hagan, más seguro se siente para hacer lo que él vaya a hacer, lo que él quiera completar, ya sea bueno, ya sea malo. Por eso donde está la unión está la fuerza, por eso mientras más hagan, mucho mejor. ¿Cuántos grupos de pandillas entiendes tú que existen en Puerto Rico? ¿Son muchos o son pocos y esto no existe aquí? No, en sí en sí, de ganga y pandilla, eso no es fundamental, no es fundamental. Aquí es o grupo o asociación, se tiene que ver la realidad. Aquí muchas personas pues quieren tapar el cielo con la mano y no se puede ser así. Grupo, asociación, grupo, 27, 31, 25, asociación, nieta. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Uno y otro. Bueno, tienen más o menos entre la línea de criminalidad, pues entonces vienen siendo las mismas, según el concepto. El que es nieta, ya sea entra por robo, el que es grupo 27, vamos a poner por ejemplo, 25, 31, uno entra por robo, pero a lo mejor en ese robo mató a una viejita, ya eso hubo, pues hay una diferencia ahí. La asociación no acepta eso y la asociación no lo acepta a ellos, ni ellos aceptan la asociación. Ahí es una guerra que tienen y ha sido de por años. En cuestión de que si hay gangas en Puerto Rico, pues si los hay son bien mínimos, son bien mínimos. Entre los que se conocen, vamos a poner Latin Kings, Disciples, Jungle Brothers, Sólidos, pues si los hay están bien repartidos, no están como gangas o pandillas, porque si lo estuviera, ustedes estuvieran oyéndolo. No, tal ganga, Latin King, hizo escante en tal pueblo. No, vuelve de nuevo, Latin King, hace escante en tal otro pueblo. Pero como no lo están oyendo, por eso es que la cuestión de la pandilla y gangas, eso lo están poniendo los que están trabajando en esto. O sea, los policías, agentes, lo consideran gangas. Tres, dos, tres, a cuatro personas ya son una ganga. No es una ganga porque una ganga se reúne a las cinco de la tarde, se dan un saludo de mano que es muy diferente. Platican y hablan sobre lo que van a hacer. No, ¿qué problema hay? No, esto es lo que está pasando. Eso, es una ganga. ¿Necesariamente las gangas y las pandillas se reúnen para hacer actos delictivos y cosas negativas? ¿O puede ser simplemente, como explicaste al principio, que era un sentido de pertenencia y de organización? Ellos tienen una hermandad entre ellos mismos. Entre ellos mismos ellos se reúnen. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando contigo? No, estoy teniendo problemas con fulano, fulano. Y pues ahí mismo, tanto puede ser la reunión de ellos positiva como puede ser negativa, depende cuál sea el tema, el que se esté llevando. Discúlpeme, ¿está de acuerdo la policía de Puerto Rico con lo que explica aquí el mexicano? Bueno, en algo no estamos de acuerdo, en el sentido de que él trata de decir que por el hecho de que se llamen asociación o se llamen gangas, que no son pandillas. O sea, nosotros entendemos que sí existe el concepto de pandilla en Puerto Rico. Ustedes debieron haber escuchado hace unos años atrás la pandilla de las Avispas en Ponce, el grupo de Carioca en Guayama, y así por el estilo, hay un sinnúmero de pandillas que operan en diferentes sectores en Puerto Rico, con diferentes perfiles y propósitos. Claro, ese tipo de pandillas, como se conoce en Los Ángeles, en Nueva York, quizá en la Florida, que son pandillas numerosas, hasta cierto punto con unos propósitos étnicos para protegerse y protegen unos territorios, y tienen una serie de particularidades entre ellos, quizá no lo vemos así en Puerto Rico, pero el hecho de que sí hay pandillas en Puerto Rico, eso es algo que es irrefutable. ¿Desde qué edad empiezan los muchachos a pertenecer a estos grupos y a estas pandillas? Bueno, ya desde los 9, 10, para arriba, empiezan a pertenecer. Yo he conocido varios así de esa edad, e inclusive hasta padres que tienen sus hijos, y porque el padre está metido en la ganga, pues el hijo ya se siente, tú sabes, que pertenece también por su padre, ¿entiendes? Vamos a poner que el hijo tenga 5 o 6 años, pues ya está corriendo a la misma línea. ¿Existe alguna pandilla o alguna ganga que la policía de Puerto Rico tenga identificada como alguna sumamente peligrosa aquí en nuestra isla? Seguro que sí. Nosotros recientemente le rendimos un informe al superintendente de la policía sobre la situación actual del narcotráfico en Puerto Rico. Nosotros identificamos 19 organizaciones, podemos llamar las pandillas, que controlan prácticamente el 80% de toda la distribución de sustancias controladas en Puerto Rico, y en estas pandillas vemos personas participando en estas organizaciones de todos los niveles sociales. O sea, no es meramente de pensar de que los componentes de una pandilla pertenecen al residencial o a la barriada, no, aquí hay elementos de otros niveles de la sociedad que son parte también de una pandilla y que están envueltos en actividades criminales como el narcotráfico o los crímenes violentos. El mexicano mencionó, y aquí de la policía estaban diciendo, que aquí supuestamente no hay grupos grandes y todo eso, y me dirijo el mexicano porque vemos quizás en la playa, en los conciertos, lo que son los raperos y los surferitos, que si son cacos, que si son pelús, todo este tipo de cosas. ¿Se podría considerar eso entonces como una enorme ganga, una enorme pandilla que tiene rencillas unos contra otros? Cada cual, tú sabes, para los gustos de los colores yo creo que no, ¿entiendes? Porque el que es surfer, el surfer se avanza a estar en la playa metido con su tabla, este, chilling en el agua y los marullos. El que es rapero se avanza a estar en las discotecas, este, en el jangueo, en el tripeo. El que es salsero o merenguero, pues ya tú sabes, se pasa en los lados de piñones, donde hayan merengues, donde se baile eso. Pero, según lo que yo estoy viendo aquí, entonces cualquier persona que ande con tres o cuatro personas, pues se le considera ya una pandilla, porque por lo provisto es que cuando tú andas en un carro y vas a salir y andas con cuatro o cinco personas dentro de tu carro, te está propuesto a que te pare. Cuando el policía te para, viene y en vez de bajarte en un, en un, en una actitud más positiva y más tranquila, viene negativamente. Alante tiene las armas afuera, ¿entiendes? Ya la persona que está en el vehículo ya se está sintiendo con temor, ya se está cohibiendo, se siente sugestionado a base a que estas personas no están viniendo, este, con una actitud positiva. Pan, cuando se reúnen, los sacan del vehículo, entre ellos yo he tenido que verlo, porque yo estoy hablando con base y fundamento, donde los apean del carro, aquí él le dijo, pero ¿por qué tú me apeas? Ya recibí una, una, una bofetada, este, aquí, como dije, no voy a tapar el cielo con la mano, aquí se ve que sí, si, si hay pandilla o ganga, como lo quieran considerar, pues lo hay, pero de que hay abuso también lo hay, eso no se puede descartar, aquí hay abuso, el joven se siente sugestionado y por el cual está entre 5 y 6 personas porque tiene miedo, porque hay abuso de poder. Me gustaría que los jóvenes aquí que están en el estudio reaccionarán a esto, porque veo unas caritas diciendo que sí y otras caritas diciendo que no, así que luego de esta pausa vamos a ver qué tienen ellos que decir a todo lo que aquí se está exponiendo. Pero antes sabías que la deserción escolar usualmente redunda en jóvenes que se unen para formar su pandilla. No te retires. Continuamos con el tema de las pandillas y definitivamente ha despertado mucho interés en el público que nos acompaña. Pasamos de inmediato a una pregunta o reacción en el público. Adelante. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es que si existen tales pandillas, esto como mencionan algunos de los panelistas, si ellos tienen algún tipo de símbolo o algo que los reconozca como pandillas, pues según mi entender, para que haya una pandilla, lo que ellos quieren principalmente es que los reconozcan como lo que son, o sea, darse un valor por algo bueno o por algo malo. Si existen, ¿cuáles son los símbolos? Pues yo no los he visto. Sí, algunas de las organizaciones sí tienen símbolos. Los símbolos no necesariamente tienen que ser materiales. Pueden ser también, si lo podemos llamar así, filosóficos de las organizaciones, lo que los une y los identifica. Pero también hay otras organizaciones que sí sencillamente tienen su propio emblema. ¿Como cuáles? Pues por ejemplo, en el caso de las avispas de Ponce, precisamente ese era uno de los emblemas que ellos utilizaban en su ropa, un tipo de avispas, en los jackets o inclusive en los tatuajes. Contestaba tu pregunta. Ok, perfecto. La falta de amor a veces también induce a que estos jóvenes se agrupen para cosas negativas. Eso es así. Lo podemos ver tanto en los caseríos como en las urbanizaciones, como en todos lados, porque aquí todo el mundo quiere echarle la culpa a los caseríos. Y de los caseríos he visto yo salir abogados. He sabido yo ver maestros, jueces, han salido de ahí, han salido mucha gente profesional. Pero está pasando algo. Que, como dije yo, aquí yo no te aguéselo con la mano. La madre que tiene sus tres, cuatro hijos está pendiente a la novela con la vecina. Los hijos correteando por ahí. Cuando viene a ver, se forma un tiroteo, pan, ahí le dieron a su hijo y después está diciendo, ay Dios mío, ¿por qué? Bueno, mi amor, si tuvieras pendiente a tus hijos y estuvieras en tu casa metida y te olvidaras un poquito más de las novelas y atendieras la novela de la realidad, que es tu vida, a lo mejor tu hijo no estaría muerto. O sea, vamos a ser más claros. Vamos a atender lo que es de nosotros, nuestros hijos. Vamos a atender lo que es primordial. Las novelas son una cosa y la vida diaria es otra y es la más importante. Tenemos aquí al inspector que quería añadir algo. Sí, correcto. Es lo que dice el amigo. Una de las versiones que nosotros venimos llevándole al pueblo puertorriqueño, al padre y a la madre, es lo que él dice. Esa responsabilidad que es de padre, que es de madre. A veces nosotros, mire, una madre ha tenido que cargar nueve meses a ese muchacho en su vientre. Ese padre ha tenido que cargar a ese muchacho 18 años o más manteniéndolo. Sin embargo, lo fácil que nosotros se lo estamos entregando a uno que no puso nada en él. Se lo estamos entregando en bandeja de plata. O sea, una madre que cuántas veces, la madre de todos nosotros, cuántas veces tuvo que pasar muchísimas noches sin dormir. Muchas veces amanecerse con nosotros en los hospitales. Muchas veces a nosotros enfermándonos, ella sufriendo esa enfermedad. ¿Cuántas veces? Ella no tuvo que pasar por eso. Al padre. ¿Cuántas veces, padre? A veces no tienes para llevarle nada a tu hijo y sufres eso porque no tienes. ¿Cuántas noches tienes que romper para llevarle el sustento a ese muchacho? ¿Cuántas noches tienes que tú pasar para ello y cuántos días? Sin embargo, viene una persona ajena que yo no sé quién es y le entrego el hijo en bandeja de plata y él lo más tranquilo me llevó el hijo y yo no hago nada. O sea, a veces vos usas una palabra un poquito fuerte, pero la te va a tener que usar. Lo amapuchamos. Lo amapuchamos. Sabemos que ese muchacho o esa muchacha está en pasos incorrectos y lo amapuchamos para que no digan nada. Pero mire, este es un problema, como nosotros ponemos, como el problema del huevo. Que uno está batiendo mucho el huevo y a lo mejor tarda un mes sin explotar, pero cuando explota. Imagínese lo que pasa allí cuando explota ese huevo. ¿Están supervisando? Pues así no sucede con el problema de este muchacho. O sea, lo seguimos tapando y lo seguimos tapando, pero un día no lo tapamos más. La supervisión es muy importante y no podemos olvidar que nosotros como padres o como madres tenemos una responsabilidad. Tenemos otro comentario aquí en el público adelante. Sí, yo en sí lo que tengo es una inquietud, no solamente de mi parte, sino de parte de muchos que están aquí. El problema que hay con los residenciales es el prejuicio en sí. Sí, tú sabes, yo soy modelo. Yo realmente tengo un programa en Canal 24, ¿ves? Y muchos de nosotros, los que queremos echarle hacia adelante, eso nos pone mucho el collo. Por ejemplo, hay que cambiar la dirección. Porque si tú pones el residencial donde resides, pues no te cogen porque, para decirlo vulgarmente, o eres un tecato, o eres un pillo, ¿entiendes? Esos seudónimos que se usan por ahí para nosotros solamente, ¿ves? Aparte, no podemos tener la dicha de enamorarnos de alguien importante, ¿por qué? Porque ese muchacho no te enamores de él porque es de caserío, ¿entiendes? Aparte de la ley. Muchas veces cuando se nos detiene, se nos atropella, ¿ves? No toda la policía, porque yo tengo muchos amigos que son policías, que son muy buenos seres humanos, ¿ves? Pero, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de que te bajan de un carro, no te dicen si hay una orden de cartel o algo así, por ejemplo, no te leen tus derechos, ¿ves? Te abren las piernas, te golpean. Y más cuando ven si eres de un residencial, por si eres hijo de un gobernador o hijo de un político alto, mira, perdóname, ¿sabes? Me equivoqué, ¿entiendes? Claro. O sea, lo que hay que buscar son alternativas y no reprensión. Hay que buscar mucho deporte, ¿entiendes? Si en los residenciales se mantienen a los jóvenes más ocupados, ¿ves? En deporte, pues ellos no van a pensar en pandilla, porque es la ociosidad lo que mantiene el joven en pandilla, en ganga, ¿ves? Es el no ver la alternativa de trabajo, porque tienes que cambiar tu dirección, porque no te cogieron, porque este de la organización tal, este de caserio, pues vamos a coger a este, ¿ves? Se te cierran las puertas. Claro. Y es la opinión de un joven la que estamos viendo aquí, así que tiene mucho peso. Tenemos aquí otro comentario o pregunta adelante. Cuando yo estaba en el tiempo de janguear tan bien que lo estuve, o sea, a mí eso nunca me pasó. Y yo siempre me pregunto, por ejemplo, y con todo el respeto que tiene el mexicano, la indumentaria, lo que tiene puesto, se identifica, y eso puede ser hasta un símbolo del tirador de drogas en el caserio. Entonces yo digo, yo jamás me vestiría, ni me pondría eso, porque eso se identifica con el bajo mundo. Entonces, pues, claro, aunque no justifica que la policía abuse, pero muchas veces se encuentran en la calle con personas con esa indumentaria, y entonces ya le ponen el estigma. Y yo me pregunto también, ¿por qué, si tú no estás metido en ese bajo mundo, ¿por qué tratas de imitar esa forma de vestir y de arreglarte? No le respondas todavía, porque tenemos que ir a una pausa, pero no podemos olvidar que no podemos juzgar el libro por su cubierta, porque si fuera así, muchas personas me han dicho a mí, ¡ay, me sorprende que una niña en silla de ruedas, una muchacha en silla de ruedas, pueda trabajar en televisión! ¿Por qué no? Esto no es lo que importa, lo que importa es lo que llevamos aquí adentro. ¿Sabías que un joven de 22 años era el líder de una pandilla que cometió 12 asaltos a banco en 1995? Hay de todos lados lo positivo y lo negativo. No te retires, tú y te hablas. Es una quimita, me concepto original. El mero hecho de que yo use prendas y, pues, los que estén en delincuencia y eso, pues, las utilicen también, pues, cada cual, pues, tiene su gusto del por qué ellos se quieren usar prendas y por qué yo las uso. Si yo las uso, porque las puedo tener, o sea, puedo tener mis prendas, me gusta el oro, me gusta el brillo. Como puedes ver, no uso una pantalla, uso 13 pantallas, hasta una en la nariz. Y, este, ¿qué pasa? Por lo que veo, es ese mismo concepto que él lleva, lo llevan muchas personas. Cuando yo entraba a los supermercados antes, con todas mis prendas, porque estas no son todas, cuando entraba a los supermercados con todas mis prendas, tenía ese mismo problema, de que todo el mundo se me quedaba mirando, de que, rápido, este, cuando yo ando, yo tengo un BMW convertible, cuando yo ando en mi BMW y ando con todas mis prendas, ese mismo concepto lo llevan la policía y no todos, algunos, la mayoría, tienen ese concepto. De que te paran porque ya tú tienes que andar al mal, porque como tienes muchas prendas, pues tienes muchos chavos y tienes que tener algo, algo tienes que tener. Y, por esa área, yo quiero corregir el de que, antes de sacarle la paja del ojo de tu hermano, mejor sácate la viga que está enterrada en la tuya, para poder ver claro y sacarle la paja del ojo de tu hermano. Aquí están, hay unos miembros de la policía. Quizás en la visión, ahora hay muchos policías jóvenes, y me da la impresión de que esto ha cambiado quizás con el tiempo, porque ya no vemos, ya vemos más jóvenes y hasta, compartiendo con otros de la policía, se han dicho muchas cosas de los prejuicios, ¿se está educando ahora al policía para eliminar lo que es el estereotipo? Dentro de la policía hay un cambio generacional. Como tú muy bien señalas, hay muchos policías jóvenes que ven, por ejemplo, la vestimenta de la ven como algo totalmente normal y no van a asociar eso con una actividad criminal. Por otro lado, en la academia de la policía se le está adiestrando cada vez más a los policías para que hagan su trabajo de manera objetiva, seria y responsable. Así es que yo no vislumbro que haya muchos problemas en términos de eso actualmente. Ya, y las nuevas generaciones pues traen nuevas actitudes. Tenemos aquí un comentario en el público. Adelante. Buenas tardes. Antes que nada, mi nombre es Lili Mepisaro Mojica y mi pregunta es, ¿para qué le sirve y qué beneficio le da a las pandillas matadas? ¿Qué es lo que le sirve y qué beneficio le da a las pandillas matadas? Mira, eso no tiene un beneficio, eso es una vergüenza. ¿Entiendes? Eso no tiene beneficio porque la única justificación que yo considero para uno matar a otra persona, y es la única que yo he podido encontrar, porque hasta ahora me han dicho que estoy bien correcto, es defensa propia. Que te estén matando, que te vayan a asaltar y te estén matando, y de alguna manera tú estuviste batallando con el tipo y el revés se viró, ¡bum! y mataste a la persona. Pero de otra, no encuentro ningún otro motivo para tú matar a otra persona, ni por droga, ni por chavo, ni por mirarte mal, ni por pisarte encima, ni porque le mentaste la madre a aquel. No encuentro ninguna justificación para matar a otro ser humano. Inclusive, la vida de un ser humano se respeta, porque no hagas lo que no quieras que te haga. Ya estamos contra el reloj, así que me gustaría unas recomendaciones finales de cada uno de ustedes en cuanto al tema. ¿Cómo no? Yo creo que a los adolescentes, a los jóvenes adultos, deben saber que el porvenir está en la educación, en el deporte y en la vida esforzada. ¿Mexicano, tú? Yo, este, yo me abaso a estar tanto a los padres como a los jóvenes. Este, padres, este, por favor, tú sabes, no quieran darle todo a sus hijos, que se lo ganen. Mejor que se lo ganen, porque mientras más tú le des, más ellos van a querer. Y cuando ya no le puedas dar, entonces se te va a virar la tortilla, porque entonces se va a ir para la calle, se te va a ir de tus manos. Los jóvenes, pues, espero que de verdad, pues pongan de su parte y, mira, busquen ayuda. De alguna manera, hay personas que quieren ayudarlos y, de verdad, yo soy uno de ellos. Y cuando me vean por ahí que necesitan un buen consejo de corazón, cuenten conmigo. Una última recomendación. Dos cosas les voy a decir a ustedes. Lo que dijo él, nosotros somos la alternativa. Si usted quiere estar en una ganga, busque a Pedro Toledo, que tiene tremenda ganga. Aquí vemos uno, somos tremendos. Esa es tremenda ganga donde lo llevamos a un ciudadano honesto y serio a Puerto Rico para trabajar por este pueblo, que bastantes jóvenes necesitamos para que trabajen por este pueblo. Así que Pedro Toledo es ese de la mejor ganga que tiene Puerto Rico. De una ganga que está trabajando por este pueblo. Y si usted necesita un punto, la Liga Atlética Policiaca tiene tremendo punto. Allí lo esperamos, que le enseñamos cosas bonitas para hacer de usted un ciudadano honesto, serio, para trabajar por este pueblo. Dos cosas, la ganga, Pedro Toledo, y el punto, la Liga Atlética Policiaca. Quiero, gracias, gracias. Quiero agradecerle que hayan sacado parte de su tiempo y sobre todo estábamos comentando que es muy lindo como dos puntos de vista se pueden unir y conversando quizás podemos encontrar una solución, no necesariamente tiene que ser la violencia. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes jóvenes, nuevamente, gracias porque ustedes son el propósito de nuestro programa. Bueno, hemos conocido y analizado otro problema más que nos atañe a nosotros los jóvenes. Podemos hacer la diferencia que en lugar de ser parte del problema, nos convertimos en parte de la solución. Rompamos ya ese círculo vicioso de la violencia y como Gandhi, hagamos la revolución de la paz. Gracias por su sintonía y les esperamos en el próximo programa porque aquí habla la juventud. Y Mexicano me prometió que le iba a cantar así que los dejo con él. Hasta luego. Un corte rápido, esto dice así. Bendición mami, me voy para la calle, reza por mí para que mi suerte no me falle. Y si no regreso es porque fui de largo viaje, nos veremos en un mundo donde no existe el coraje. Bendición mami, me voy para la calle, reza por mí para que mi suerte no me falle. Y si no regreso es porque fui de largo viaje, nos veremos algún día. No hago compromisos con la vida si los tengo con la muerte. Que Dios me parta suerte si me llega a mí la muerte. Bien sabe el creador que no le tengo miedo a nada. Veo cosas raras que me pasan por mi cara. Cosas que suceden a diario en esta vida cuando no es de asesinatos que aquel contrajo el SIDA. Mis ojos siguen observando lo que es realidad. Padres asustados por la criminalidad. ¿Qué se puede hacer con la maldita maldad? Si su hijo te ha propuesto a que se vayan a matar, pidiéndole a Dios que no se lo vaya a quitar. Sabiendo que algún día él se tiene que marchar. Comparto yo mis puertas para que puedas tú entrar. Sabio es la persona que lo pueda escuchar. Aquel que tenga mente que se ponga a analizar. Sabiduría y entendimiento es lo que acabo de expresar. Comparto yo mis puertas para que puedas tú entrar. Sabio es la persona que lo pueda escuchar. Aquel que tenga mente que se ponga a analizar. Sabiduría y entendimiento es lo que acabo de expresar. Gracias.